Con el esfuerzo, con la lucha que nos enseñó ella, que a pensar de todas las cosas que estaban en contra, siempre estuvo presente en este edificio, en este lugar, donde ella luchó por cada uno de las obras, de los beneficios que trajo a Jamapa. En nombre del H. Ayuntamiento de Jamapa, doy las gracias a todos los que nos están acompañando, y en especial en nombre de la familia Hernández Ríos, que sufre una pérdida de una madre, de una amiga, de una compañera, de una consejera, pero principalmente, hoy Jamapa entierra y pierde a una presidenta. Alcalde, Florizel Ríos de Gil. ¡Gracias! ¡Que los sacrificados sean tu nombre! ¡Venganos sobre tu reino!